La localidad sagreña de Carranque atraviesa uno de los momentos financieros más precarios de toda la provincia. Los débitos municipales superan ya los 10 millones de euros, lo que equivale al 125% del presupuesto municipal anual. Una situación que se presenta difícil, sobre todo a la hora de solicitar un crédito al ICO, por lo que el consistorio se ha visto obligado a recurrir al anticipo de 88.000 euros que la Diputación Provincial de Toledo ponía a disposición de los pueblos con mayores problemas económicos para poder pagar las nóminas del último mes. Una de las primeras medidas ha sido el despido del personal eventual del Ayuntamiento, a la vez que se suprime el servicio de recogida de basuras en todo el pueblo durante el fin de semana. Una iniciativa drástica, pero que ha supuesto ya un ahorro de 40.000 euros, a los que hay que sumar la reducción efectuada en las pasadas fiestas patronales de más de 30.000 euros respecto al año pasado. Para el nuevo alcalde, Marco Antonio Caballero, es imprescindible un plan de austeridad que centralizará las compras de todos los departamentos municipales y se estudia la posibilidad también de contribuir al ahorro en oficinas y alumbrado público. Según los datos municipales, el Ayuntamiento de Carranque debe a día de hoy a diferentes proveedores un total de 2,7 millones de euros.